Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron que la política monetaria altamente expansiva del Banco Central Europeo debería ser complementada con medidas fiscales, inversión y reformas estructurales a fin de impulsar el crecimiento económico del bloque. Mencionaron que los créditos baratos del Banco Central, que ahora son casi sin costos, no resolverán los problemas estructurales de las economías del bloque, ya que es necesario aplicar reformas que requieren tiempo y voluntad política. Los ministros de los 18 países que comparten el euro también acordaron que las reglas presupuestarias de la Unión Europea, que establece límites sobre los déficit y deudas y obligan a los gobiernos a contar con hojas de balance equilibradas, son un antla de estabilidad en la zona euro y deben ser preservadas. La reciente declaración se da a conocer como respuesta al anuncio de Francia de que no podrá cumplir con sus compromisos presupuestarios bajo las normas de la Unión Europea de reducir su déficit por debajo del 3% del PIB para el próximo año. Con información de agencias, El Economista TV.